¿Qué tal amigos? Les saluda Jason Garavito con grandes noticias para ti. Si piensas vender o comprar tu casa, ahora es el momento. Tengo un gran equipo con más de 15 años de experiencia que te ayudará a vender tu casa por el 4.5% de comisión o menos, lo que significa más dinero para ti para invertir o comprar una mejor casa. Además, para compradores contamos con el programa de préstamos con número ITIN y otros más que te ayudan con enganche y a reparar tu crédito. Llámanos hoy para una cita gratis y sin compromiso al 762-5252. ¡Gracias!